Echa pa' allá, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Es la invasión de los latinos. Todo el mundo bienvenido, no le gusta que sigan su camino. Siempre vestido de Nivo Casino Tremenda pinta, always cookie Graduated even no a play hooky Negativo, a positivo, es la verdad Y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa'l otro lado A pasar la vida A pasar la vida Sube las manos pa' arriba Sube la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba A gozar la vida